¡Suscríbete al canal! 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 Rony Está muy ready Estoy ready Déjame tranquila Vale, a ver Por ahí viene Por ahí viene Mandanga Que lo he escuchado yo, eh Vale, vale, vale Venga, lo vamos quitando Poquito a poco, va No me tires cosas ¿Cómo que no? Como que no ¿Cómo que no? Ya está, ya está tapándome Los boquetitos Siempre igual Toma boquetitos Ay no, me he equivocado De lado Que cutre Menuda cagada Acabo de hacer ahora Tranquilo Yo sí que gasto antes una cagada Esto sí Señor Por ahí Oh my god Oh my god Ahí Dos Ahí Esto por aquí Muy bien, venga Vamos, vamos, vamos Esto por aquí Esto aquí Vale, vale, vale Venga, va Esto Venga Ahí Perfecto Vamos a poner esto Aquí Uff, que malo esto Madre mía Esto ¿Por qué la cago tanto, tío? ¿Por qué se tan suinormal? No Te voy a poner aquí Aquí Vale, rojo y amarillo Esta sí Vale, bien, 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 bien Aquí Venga, baja ahí Esto entra aquí Eso ahí Rojitos Necesito rojitos Vale, ahí No sé qué acabo de hacer Pero la acabo de liar ¡Gordísima! Vale, venga Va, 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 va Vale, ahí No está nada Sume eso Esto aquí Y esto ahí mismo Va, venga ¡Vamos! Ahí está Esto aquí Esto aquí Esto aquí Venga ¡No, Reddy, no! ¡Déjame tranquila! Vale ¿Dónde me pongo esto? Es que ya no sé ¿Dónde poner las cosas? Aquí Sí Vale, perfecto Y ahora Vale Quiero cambiar esta La pongo aquí ¡Ah, fula! Que estoy liando, chaval Y ahora Quiero cambiar Esta La pongo aquí Vale Siempre ha lio con estas, tío Y esta Aquí arriba Tú te quedas aquí Esta aquí Miren, miren Esta aquí Deja de tirarme cosas Estoy muy mal No, la que acabo de liar, chaval ¿Qué he hecho con mi vida? ¡Sí! Madre mía, chaval ¡Uf, empate! Mira, mira, mira La siguiente lo he decido todo Nada, me ganas ¿Qué será el ganador? La has pillado el punto ya A mí no me engañan La has pillado el punto ya Sí, por un momento No sabía ni con qué Se cambia de ficha Ha pillado el punto A mí no me engañas ¡Uf! A ver si pide Bueno, así Bueno, así Tendré que hacerlo así Porque no queda otra Para ver ¿Qué va a hacer uno por ahí? ¡Ah, qué maja! ¡Qué maja, eh! ¿Has visto? Con lo que te quiero yo Y lo poco que me quieres tú Porque no haces más Que tirarme porquerías ¡Ay, señor! Si no me tiras de porquería Pues te querría más ¡Ah, fú, tío! Ahí Esto Así mismamente Esto aquí Así Así Esto aquí Esto aquí No 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 Vale 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 Esto Ahí Bien 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 Ya le he cogido Ya le he cogido Le he cogido ya El truqui Truqui ¿Qué ha sido Eso? Nada Eso ha sido todo mi amor Hacia ti Lo mando con cariño Espero que lo disfrutes Que acabas de hacer Pero que Que he dicho No soy yo muy tonto A ver Que eres tonto No sabemos Pero Todo tiene Todo Tiene No 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 Me cago ¿Qué pasa? ¿Por qué? Se me tiene que cambiar Justo cuando va a ponerse En el sitio Porque vas a perder Mira ahí Un pan más Ahí de regalito Muy bien Eso fuera Eso fuera No 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 ready No Que sigue Sigue Está esto ready No estoy Ay que había una ficha Allá abajo Que tonto soy Vale Voy a estar Me la guardo Esto aquí fuera Esto ahí No soy yo ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? No No me tapes eso Dos minutos Me acaba de pegar En el oído Chaval Pero no me tapes eso Te odio Pero si yo soy bueno No estoy haciendo Nada malo ¿Qué te he hecho yo a ti? Para que me tengas que odiar No me tapes eso Te odio A ver Estoy aquí Te odio mucho Ahora mismo Que lo sepas Quiero el divorcio Symphony Quiero el divorcio Ahí está bien Está ahí Y para aquí Ya no podemos hacer más nada Te estás viniendo Muy arriba Bonita Igual tenemos que ir Relajando un poco ¿No? Sí Yo creo que sí Yo creo que más bien sí Yo creo que más bien Tenemos que ir relajando Un poquito Déjame tranquila Que nos estamos viendo Un poquitín arriba A ver si voy a tener que hacer Así No, hagas nada A ver si voy a tener que hacer así No, hagas nada O así ¿Eh? Y de paso Hacer así No, no No, no Bien, bien, bien Bien No, eso es para que te vengas arriba ¿Sabes? La próxima Está aquí ¿Tú no sabes qué es malo para la salud? ¿El qué? ¿Hacer lo que has hecho? No, para mi salud es genial No, para tu salud es muy mala Sí, es muy mala Es muy mala No, no, no Es genial No, que no Que es muy mala Mira, espera ¿Qué va otro? No Uy, mira Te vas a librar y todo No, no Bien, bien, bien Uff Me ha costado pillar el punto Pero al final ya me he enterado cómo iba No me había dado cuenta que parpadeaba Cuando tenías para hacer una Sí, sí Te parpadeaba cuando estaba con el Yo soy un poco tonto Y no me había dado cuenta hasta ahora ¿Qué te parece? ¿Eh? Que eres lo peor, lo peor, lo peor Pero has ganado Has ganado He ganado La otra ganaste tú, ¿no? La otra gané yo Vamos, uno a uno Creo que voy a poner un marcador ahí por algún lado Que ponga las puntuaciones totales del puyo Uff Pues ganalas tú Ya puedes ponerte puntos si quieres Ya vamos a empates, ¿eh? Ya vamos a empates Sí, bueno, vamos a empates hoy Y cuando pongamos otro modo que no sea este Que le he cogido el puntillo Me pegarás la paliza Ay, que le he cogido el puntillo Cuando pongas el swap Es que hay que cambiar entre uno y otro El teti lo haré muy bien Pero lo otro Así que no, chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y creo que voy a poner la votación Uff Como hacíamos antes Para que vosotros elijáis el modo de juego En el que nos tenemos que pegar Eso, eso ¿Vale? Así que recordad que lo tendréis en las tarjetas Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!